Yo creí en tus manos y en tus besos Para mí, yo no había nada más que a mí Pero veo que tú jamás por mi vida Y por mi pecadario es perdón de ti Aunque eres una vallana comprometida Todo el hombre que he elegido para ti Vete, ya verás que yo no voy a detenerte Vaya así, así convivirás fuerte Y tú no serás nunca feliz Vete, ya no sé convivir con la mentira La visión que está prometida De que yo seré tonta que antes fui Vete, alejate de ti ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Give it up one more time!